Bien, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa de idiomas en Colfuturo y hoy estamos con Simon, que es el director del Instituto Inglés de la Universidad de Adelaide, y con María, que nos va a acompañar también de parte del equipo de la universidad para hacer la traducción, porque Simon nos hará la presentación en inglés, pero María nos apoyará con la traducción al español. Así que recuerden que este webinar va a ser grabado, cualquier cosa que no alcancen como a revisar en el momento, o si quieren revisarlo después o compartirlo con otra persona, va a quedar en nuestro canal de YouTube de Colfuturo y se los vamos a compartir también a todas las personas que estén conectadas durante toda la sesión. Quiero recordarles que gracias al convenio establecido entre el programa de idiomas y Colfuturo con la Universidad de Adelaide para estudiar inglés tenemos un 27% de descuento en el valor del curso si hacen su proceso a través del programa de idiomas. Para hacer ese proceso con nosotros deben aplicar a una de las cuatro convocatorias que tenemos a lo largo del año, la próxima es en enero, y pues si quieren conocer más información sobre el programa tenemos charlas informativas dos veces al mes, la próxima es este sábado 12 de noviembre a las 11 de la mañana y se pueden conectar también por Zoom a través de la página de Colfuturo. Así que sin más preámbulo voy a darle la bienvenida a Simon y María. Simon, María, thank you for being here with us. Good morning for you, good afternoon for us. Yes, good afternoon. So you can start the presentation and then we will answer the questions para todos los que están conectados. Si tienen alguna pregunta durante la presentación la pueden hacer en la caja de preguntas y respuestas. Lo que podamos ir respondiendo lo haremos en el instante y vamos a dejar para el final las preguntas que le haremos al equipo de la universidad. Ok, so good evening everyone, good evening to colleagues from Colfuturo and good evening to everybody in Colombia. As Laura says, it is morning here in Adelaide, so the next day, so welcome from the future. So we're going to give you some information about Adelaide today. My name is Simon Foto, I'm the general manager at ELC. And María. Hola, muy buenas noches, soy María Piedraíta y yo aquí estoy encargada de toda la parte de Homestay, que es básicamente buscar familias australianas para los estudiantes para que vivan con ellos. Unfortunately, my Spanish is not very good, so I will explain in English and María will translate for us today. Thank you, María. That's all right. Okay, can you, can you see my slide here? María, give me a thumbs up if you can see. Yeah, all good. Okay, great, thank you. Okay, so today we will tell you about the city of Adelaide, what it's like here, what it's like to live here. We will tell you about the University of Adelaide, we will tell you about the English Language Center and the program, the General English for Academic Purposes program. Tell you about when you can study and also the fees, where you can live, the accommodation, and how to find a job. So if you are interested in working in Adelaide, how you might find a job? Okay, so what we're, lo que vamos a explicar ahora es acerca de la ciudad de Adelaida, acerca de la universidad, o obviamente cómo funciona el colegio de inglés, las fechas y los precios, básicamente, y algunas opciones de, de, en donde, en lo que podemos ofrecer nosotros, donde se pueden quedar, y lógicamente trabajo en Adelaide. Okay, so this, we start here with a picture of a suburb called Glenelg, near the beach. So this is the main city center over here, and this is Glenelg, suburb. Esta, esta es una playa que es probablemente una de las más turísticas acá. Tenemos muchísimas playas, la ciudad está prácticamente a lo largo de, de toda la costa. Es una ciudad larga, 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 y bueno, esta es una de las partes más, más, favorita de, de locales y de estudiantes y de personas que vienen a visitar, porque es un lugar muy, muy bonito. Allá detrás queda la ciudad, que es donde estamos nosotros, aquí le decimos city, que es como dice uno, el downtown, pero es básicamente el centro de la ciudad, que es donde está, el centro donde está la mayoría de las universidades y las oficinas. So Adelaide is the capital of South Australia. So there are about 1.3 million people in Adelaide. So it's not, it's not a really big city, and it's not a small town either. The, the weather, the climate here is hot and dry in the summer. So our, our summer is December, January, February, and in the winter, it's a bit cooler, June, July, August, maybe a bit of rain around that time. It's a very relaxed place to live, and it's a very multicultural. So people in Adelaide come from many different countries. So for example, I was, I'm from England, Maria's from Colombia, and people come from all over the world. And it makes a very interesting mix. And Adelaide is also much cheaper to live compared to Sydney or Melbourne. And that is usually because of the accommodation prices. So rental is much cheaper in Adelaide, about 25% cheaper than Sydney and Melbourne. And a couple of years ago, there was a survey of international students. And Adelaide was voted the safest, cleanest, greenest, and most affordable city in Adelaide, in Australia, for students. Okay. So Adelaide is the capital of South Australia. Yo diría que es, obviamente es una comparación, es algo así como si fuera Bucaramanga para nosotros, o sea, una ciudad que no es enorme, pero tampoco es muy pequeña, una ciudad importante. Somos aproximadamente un millón trescientos mil habitantes, de lo cual yo diría que la gran mayoría son estudiantes. Es una ciudad que está llena, llena de estudiantes internacionales. Es una ciudad que es muy tranquila, pues con esa, con esa población realmente es que es muy tranquila. Nosotros no, no existen los trancones. Si hay trancones son muy cortos. Eso es más económico para vivir acá que obviamente en Melbourne o en Sydney, que son las dos, de las dos ciudades más grandes del país. El clima, nosotros tenemos básicamente verano e invierno. El verano tenemos días que son muy, muy calientes y obviamente en invierno días muy fríos. Es una ciudad bastante seca. Ahorita tenemos, por ejemplo, lluvias que normalmente no tenemos, pero, pero es un poquito de todo. Recibimos un poquito de todo, pero sí se sienten las dos estaciones bien marcadas, el frío y el calor. Es una ciudad que obviamente por el mismo, el número de la población que realmente es pequeño, es una ciudad calmada. Es una, es una ciudad que para los estudiantes internacionales hace, como decía Sabemon hace unos años, fue catalogada como la mejor opción para los estudiantes, ya que todo lo que es vivienda es mucho más económico acá. Yo diría también que la comida pues se puede encontrar, obviamente uno busca dónde puede, puede conseguir cosas de, a mejor precio y es realmente una ciudad muy calmada. El, como somos, como somos tantos internacionales porque hoy en día cuando uno camina por las calles, escucha personas de todo el mundo, es una ciudad súper multicultural y bueno, eso hace que sea más interesante. Ok. This is a picture of the centre, CBD of Adelaide, and Adelaide is also a pretty convenient city, so it was a planned city, and so you can see everything is quite easy to get to. We've got the main train station over here, Rundle Mall, this strip here is the main shopping area, shops and restaurants, and things like this, and the University of Adelaide is right in the middle of the CBD, so it's very, very convenient. You finish your studies, you can go to the shops, the restaurants, catch transportation to the beach, and also Adelaide city was designed to be surrounded by parklands, so very, very green, lots of parks, lots of trees, so yeah, very, very pleasant place, and a very easy place to get around. Bueno, este es el centro de la ciudad, de la otra foto que veíamos, ahí es donde se ven los edificios, como ven, no es muy grande, y la ciudad está toda rodeada de parques, el centro de la ciudad es muy hermoso. O algo que Simon tal vez no dijo es, para los que les gustan las bicicletas, tenemos una cantidad de líneas de bicicletas que vienen de bastantes lugares de todos los, aquí le dicen suburbios a los barrios de los suburbios, entonces el transporte puede ser de tren, en tram, obviamente en carro, en bicicleta, y el transporte público que funciona muy bien de cualquier lugar de la ciudad. La universidad está ubicada obviamente en el centro, es una universidad muy, muy, muy bonita, está rodeada de parques, y bueno, ahí está el centro de la ciudad, que es lo más importante, tenemos Random Mall, que es una calle peatonal, donde hay restaurantes y los almacenes más importantes. Ok, um, so, it's a little bit about the city of Adelaide now, about the University of Adelaide, so this is our main North Terrace campus, picture of our campus here, and so the University of Adelaide was established in 1874, so this is, we're one of the, the oldest universities in Australia, uh, we recently ranked in the top 100 universities in the world, so, um, very high international ranking, and in Australia we have the group of eight, so it's a little similar to the Ivy League in America, or the, um, Oxbridge universities in England, so it's the eight oldest, most prestigious universities in Australia, and so the University of Adelaide is a member of the group of eight. We are a comprehensive university, so this means that we don't have any specialisations, we teach a wide range of subjects, so for example from medicine to law to engineering to business, um, University of Adelaide teaches across all subjects, multiple subjects, um, and, oh sorry, maria. Okay, so, 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 a so, 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 our university installed Laida was created in 1874, obviamente es una de las universidades más antiguas que hay hace unos meses estuvimos catalogados como la número 88 en el mundo o sea, estamos en el top de las 100 mejores universidades del mundo pertenecemos a un grupo que se llama el grupo 8 que son las 8 mejores universidades de Australia y sabemos también decía que Comprehensive es básicamente cualquier carrera desde Medicina, Derecho, Arquitectura, Docencia todas las carreras están aquí en esta universidad y obviamente el Colegio de Inglés University of Adelaide is associated with five Nobel Prize winners so this is the most in Australia so the most number of Nobel Prize winners with the university and we have some famous alumni some famous former students at the University of Adelaide so this lady was the first prime minister first female prime minister, Julia Gillard first female prime minister in Australia Andy Thomas was the first Australian astronaut in space and Tony Tan was the president of Singapore so if you come to the University of Adelaide you might meet a future Nobel Prize winner or a future president or prime minister or maybe you will become a future Nobel Prize winner or future president in which case please remember Maria and I Okay, so la universidad ha tenido cinco premios Nobel que obviamente es un número bastante alto para una sola universidad y entre los exalumnos tenemos Julia Julia es la primera, primer ministro femenina en Australia ha sido la primera aquí el primer ministro se hagan de cuenta como el presidente que tienen los países luego tenemos el primer austronauta australiano y la última persona, él fue presidente de Singapur entonces ellos estudiaron obviamente aquí en la universidad y bueno pues son reconocidos mundialmente Simon también decía que bueno de pronto cuando estén aquí Julia trabaja en este mismo edificio entonces hasta de pronto la pueden conocer o bueno si deciden quedarse acá y estudiar algo pues será alguien importante aquí en este país Ok, so this is another view of the main campus so there we have a very traditional campus lots of green spaces so a very pleasant campus to study on the University of Adelaide English Language Centre is not on the main campus about five minutes walk from the main campus but all English Language Centre students access can access the campus as any other normal student Esta es otra foto del campus de la universidad es un campus bastante grande el colegio de inglés está ubicado yo diría que a unos minutos caminando estamos cerquita de Randall Mall que es donde están todos los almacenes pero son unos minutos caminando y obviamente si están estudiando inglés en ELC tienen acceso a las facilidades de la universidad como cualquier estudiante de la universidad Ok, so I'd like to tell you a little bit about the English Language Centre so we'll tell you about the how we teach so with the way that we teach we call this the ARC method ARC method so this is what it will be like to study with us and the ARC method consists of active learning reflective practice and collaborative engagement so we can see a class here this is a class in action and we can see that the students you see the teacher here and the students have been given a task and they have to move around they have to engage with each other so we want the students to be very active because this is the best way to learn by being engaged by having good energy in the classroom and by engaging with the material so we like to have an active learning style so this is a photo in one of the classes the professor is there ahead and it is, for example it is one of the exercises that is done no is to sit down all the time writing or listening to the professor no, it is completely different here we can see this gentleman here is one of our former students so this gentleman is from Iraq and after he studied English with us he was going to do postgraduate study at the University of Adelaide and here he is giving a presentation to the other students so we, and then after this presentation we will review, we will review with him or we reviewed with him about the strengths and the weak points of his presentation about the way that he used his English and get him to reflect on his presentation to help him improve his English so we want to be practical we want to give skills to our students that they can use outside the classroom whether that is in future studies or in future work and we also get the students to reflect on their learning so they can be self-learners to help them improve by themselves ok, he is a student who was here for a few years he comes from Iraq and at this moment he is in a class here in the school and he is doing a presentation of a topic that they gave him and it is basically lo mismo que se va a hacer en la universidad él estaba estudiando obviamente iba a estudiar o ya estudió el máster entonces era como la práctica de lo que tenía que hacer en la universidad pues hay una cantidad de presentaciones después de que esta clase se acaba y después de que cada uno de los estudiantes hace la presentación obviamente se revisa cada presentación y se analiza en qué punto se puede mejorar pero siempre está el estudiante involucrado o sea, no es solamente parte del profesor sino también es del estudiante y obviamente es inculcándole al estudiante los skills para poder tener siempre una mejor presentación ya sea en el trabajo o en la universidad and here we can see a group of students they're working together speaking in English collaborating together so we want to maximise the amount of time that the students spend speaking, listening, reading and writing in English so rather than everybody listening to the teacher we use these collaborative engagement to try to maximize the time you get in class in actually practicing improving your English clase por ejemplo es en grupo así que todos tienen que participar so by combining these three three philosophies about the active learning the reflective practice and the collaborative learning we feel this gives our students the best chance to improve their English as quickly as possible so usando este método pues hemos comprobado que el estudiante si avanza y obviamente la práctica afuera del colegio afuera de las clases también es súper importante es algo que sabemos no digo pero pues obviamente yo lo he vivido acá y es la práctica que hagan afuera del colegio también es súper importante con las bases que aprenden en el colegio y en la práctica obviamente afuera the program that the call for tutorial students will study is the general English or academic purposes program we also call this the jeep program this consists of 20 hours in class sessions per week we recommend that you spend between 10 to 20 hours doing independent project work and homework so sometimes that is individual work or sometimes that is with other students in your class on Fridays it's possible to specialise so you can choose the Friday class that you teach so Monday Tuesday Wednesday Thursday we focus on the core skills in English and on Friday you can specialise so for example if you want to study IELTS or TOEFL test we have an IELTS preparation program if you want to learn about Australian culture for example we have an Australian culture specialisation so we have about five or six choices to choose from for Fridays to tailor your program and of course you will get assessment and you will get feedback on your homework and on your assessment so that it's clear to you how you can improve and how you are improving ok ok el inglés el curso de inglés que estamos ofreciendo para los estudiantes de ConFuturo es el curso de inglés general se llama G y este es 20 horas a la semana de lunes a viernes pero de lunes a jueves entonces son las clases de comunicación de listening de escucha y el viernes se ofrecen son cinco diferentes clases de especialización que puede ser el IELTS o acerca de la cultura australiana y eso lo pueden escoger ustedes el que más crean ustedes que sea conveniente las 20 horas que son de estudio en la semana tienen que estar acompañadas con más o menos de 10 a 20 horas cuando ustedes ya tienen que estudiar son los que era lo que decía yo antes que es la práctica también afuera que puede ser de pronto trabajos en grupo o simplemente la tarea que toca hacer todos los días luego obviamente tenemos la revisión de las tareas de las presentaciones y siempre se acompaña con una retroalimentación para el estudiante We have nine intakes throughout the year and so we have an intake every five weeks pretty much and so there's always a time that is convenient to start so no matter when you want to come you will see a date that is pretty close to when you want to start and it's possible to join the if there is some issue with the flight or maybe a little bit difficult getting a visa and you end up being a little bit late that's okay you can still enroll in these classes up to two weeks after the start okay so this is this is the start of the intake and this is the date that you would need to be in class we have nine different feces for starting the course it's basically every five weeks obviously we have we have some weeks that are 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 when you need to inscribe for example the first is right the 3 of January and what said Simon is if in some moment something happens with the flight or with the visa o con algo si ya están inscritos y no pueden llegar está bien empezar en este día sería el último día que podrían llegar aquí directamente a clase es básicamente esas son las fechas del próximo año okay so how much does it cost to study at the University of Adelaide so the regular rate in 2023 is 535 dollars australian dollars a week for call for Turo students it will be 390 dollars a week there's no application or enrollment fee and there's no need to purchase any textbooks so we provide all the textbooks for you el costo del curso normalmente es 535 dólares australianos pero para ahora para la promoción que estamos con con futuro serían 390 estos estos a la semana son 390 por semana y cada curso dura 5 semanas en esta promoción obviamente no tienen que pagar ninguna enrolment fee ese no existe por ahora y en los libros más que los libros aquí les damos todo el material de estudio o sea no tienen que pagar absolutamente nada en lo que son libros para estudiar ok ok so accommodation so living where would you live there are a number of options for students so Maria is our homestay coordinator and homestay is an option so that's $310 per week and includes all your meals and there's no bills no electricity no gas this kind of thing there's also purpose-built student accommodation so this is these are apartments by a company that provide accommodation for students there are a number of different options but from about $300 a week depending on the room type and the accommodation of the location also popular is a rental so many students decide to share a private rental house and I'll show you in a second how you can find it sorry no sorry you go alguna de las de lo pues de lo que nosotros les podemos aconsejar es obviamente el home stay que organizamos directamente acá yo soy la persona que organizo como les había dicho son $310 a la semana y eso incluye las tres comidas durante los siete días una habitación solamente para ustedes internet y no tienen que pagar ninguna o sea ni la luz ni nada más solamente eso y y bueno y un lugar solamente para ustedes para estudiar la otra puede ser las apartamentos para estudiantes pero con eso toca pedirlas con mucha anterioridad que también se pueden conseguir y son más o menos de 295 dólares ahí sí tendrían que compartir con más personas y lo otro es alquilar arrendar una una habitación en una casa o arrendar una casa con más estudiantes pero todo eso necesita tiempo ok puede contactar antes de llegar a Australia y hay un montón de diferentes opciones ahora por ejemplo el manejo de estudiantes accommodación también información sobre rentas que pueden encontrar aquí so esto esto es muy útil antes de llegar y que están buscando accommodación y el staff también muy útil y dar consejos y opciones bueno esta es la página web de la universidad donde pueden encontrar las diferentes opciones de alojamiento lo otro que les quiero decir es que aquí hay un grupo que está en Facebook obviamente lo ideal es que ustedes estén las primeras semanas en un hogar o en algún lugar donde tengan más acceso al inglés pero de todos modos en este grupo hay muchas personas que ayudan a encontrar habitaciones o diferentes tipos de alojamiento de colombianos obviamente colombianos y obviamente hay otros grupos de otros países de habla hispana que también ayudan bastante para mí es un tema que es muy importante buscar primero el alojamiento es súper importante asegurarse porque obviamente si tienen que llegar acá y no tienen donde llegar un hotel es carísimo y pues vale la pena tener un lugar seguro y fijo antes de que lleguen si un lugar muy muy multicultural así así tu familia puede ser de australian pero puede ser australian o italian australian o maybe chinese australian algo así they'll meet you at the airport they feed you three meals a day you get your bedroom internet access and of course the good thing about holland state is it's a really good way to improve your english you get the chance to practice english every day eso es lo que nosotros ofrecemos en el departamento de holland state para ustedes es la alimentación como les había les había dicho obviamente el agua aquí cuidamos muchísimo el agua muchísimo el agua es que las por ejemplo la 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 ducha en la mañana es corta porque no tenemos mucha agua es algo que se le inculca mucho a todos los estudiantes porque la gran mayoría de las familias pues estamos muy pendientes de eso además porque como casi no hay agua es costosísimo multicultural como dice Simon en todos lados en todos lados ya este país es completamente multicultural y Adelaida obviamente tiene personas de todos los lugares del mundo nosotros y el y la familia australiana la recogerían en el aeropuerto el día que lleguen les ofrecen las tres comidas esto no significa que ellos tienen que cocinar no obviamente ustedes también tienen que estar involucrados es como estar en una casa de familia entonces es participar con la familia más y esa es la forma de obviamente estar más conectado con el inglés una habitación privada como les había dicho el baño normalmente a veces toca compartir y bueno tienen internet y no tienen que pagar ningún otro servicio ok y finalmente to talk about working en Adelaide so how can you find a job as a student en Adelaide now one thing that is unique about Adelaide is we have an organization called Study Adelaide so Study Adelaide is a government organization that helps students in South Australia in Adelaide and they have something called the job shop and this is not available in other states and I'll just show you their website so you can it should be over here ok so hopefully you can see this so on this website you will find so Study Adelaide has talked to organizations companies in Adelaide and they have organized to find any vacancies they have and that would be suitable for students and put them all in this website here so if you are looking for a job you can apply before you come to Adelaide and there are jobs hospitality jobs childcare jobs a whole variety of different things that you can you can find so it takes a lot of the hard work out of finding finding a job before you arrive and you can even hear watch some videos about some of the experiences that students and employers have had OK, so if you Google Job Shop, Study Adelaide Job Shop, you'll find that website. OK, how much can you work? So at the moment, it's actually there's no limit on the number of hours that you work. Of course, we recommend that you don't work so many hours that you don't get the value from your study. But at the moment, there's no limit. And then in, I think it's June next year, there will be a limit. So back to how things were before COVID. So it means that you can work a maximum of 40 hours per fortnight. So 40 hours, sorry, 20 hours, kind of 20 hours a week. Por ser estudiantes internacionales y por tener el tipo de visa, que obviamente es visa de estudiante, el gobierno les permite trabajar a ciertas horas. Por ahora, no hay ningún límite, porque obviamente cuando COVID llegó, obviamente, pues muchos trabajos se perdieron y ahora están otra vez tratando de recuperar y ahorita no hay límite, pero a partir del primero de junio vuelven otra vez. Todos los estudiantes tienen permiso de trabajar 20 horas a la semana. Fortnight significa cada dos semanas. Entonces serían 40 horas cada dos semanas, 20 horas a la semana. Eso está obviamente conectado con el gobierno y bueno, lo que dice Simon, si llegaran ahorita en los primeros meses, claro, buenísimo trabajar, pero lo más importante es aprender el inglés primero. Y obviamente trabajar, pero pues sin tener que sacrificar muchas horas de estudio por trabajar. Ok, so how much can you expect to earn? So I think around $20 an hour is kind of fairly reasonable, fairly standard. But if you work on a Sunday or weekends or especially the public holiday, so then there are what we call penalty rates and it can be possible to get up to two or three times the hourly rate, depending on when you work. So, for example, the University of Adelaide English Language Center, we don't teach on public holidays. So that might be an opportunity for students to earn some additional money by working on a public holiday. El salario aproximado sería $20 la hora. Dura de lunes a sábado, pero ya sí toca trabajar, por ejemplo, el domingo o por ejemplo, más tarde de lo normal, o sea, las horas que ya son en la noche, o si es un día festivo, puede ser hasta tres veces el pago. Eso es normal aquí para todas las personas. Obviamente depende de la industria que estén, pero cuando son restaurantes y eso normalmente es así. Ok, so, thank you very much. That is the end of our presentation today. So, hopefully that was useful for you. And please, if you have any questions, please do ask. Thank you very much. Thank you, Simon. Bueno, tenemos algunas preguntas. María, si te parece bien, las hago en español y vemos si se pueden responder así. ¿Es necesario tener algún nivel de inglés certificado para empezar? Nada, absolutamente nada. Nosotros recibimos estudiantes de todos los lugares del mundo y obviamente unos vienen a mejorar el inglés y otros simplemente vienen a aprender. No necesitan absolutamente nada. Si lo tienen, de pronto en la aplicación lo pueden enviar, pero no es necesario tener nada. Perfecto. Alejandro nos pregunta si la universidad tiene convenio con academias de inglés en Adelaide con las que se puede hacer un pathway o más bien que la universidad de Adelaide sirva como pathway y no tengan que presentar IELTS para hacer otros programas después en otras universidades. This is a question for Simon. Simon, one of the participants wants to know if ELC, if for example he finishes in ELC, can he go to any other university without sitting the IELTS? No, so the the most universities have a what we call a pathway program. So our pathway program is called PEP. And so students would would study the PEP and then they would go on to the University of Adelaide undergraduate postgraduate program. So each university will have its own pathway program. So if you study at the University of Adelaide and you want to go to a different university, probably, highly likely, probably all the universities will need you to do an IELTS or a TOEFL or similar test. So cada universidad tiene su proceso, pero creemos, o sea, que en cada universidad tendrían que presentar algún examen, algún tipo de examen. Ok, o sea, que el curso de inglés de la Universidad de Adelaide solo sirve como pathway para entrar a la Universidad de Adelaide a los cursos de pregrado y posgrado. Sí, exacto. Pero tiene un programa especial de pathway. Sí, exacto. Cuando terminen acá ya entran después al otro y ya siguen directamente para la universidad estudiar la carrera. Perfecto. Tú mencionabas, María, que cada curso tiene una duración de cinco semanas. ¿Puede el estudiante definir cuántos cursos quiere tomar seguidos? Esa es la idea. Obviamente, cuando lleguen se les hace un examen para saber en qué nivel están, así se puede saber en qué clases van a estar. Pero eso todo está muy conectado con la visa, ¿no? Laura, dependiendo, si es la visa de estudiante, tienen que cumplir cierto tiempo de estudio. Obviamente, si hay cambios, ahí tocaría hacer cambios con el COI, que es obviamente COI que no nos metemos mucho con la información, pues porque eso ya es inmigración. Pero, ¿qué tipo de cambios serían? No, solo es confirmar que ellos puedan como elegir si quieren estudiar 15 o 20 o 25 semanas, que para tener la visa de estudiante, que es la que les permite trabajar, deben estudiar mínimo 15 semanas. Entonces, es importante que tengan también en cuenta eso, que al menos 15 semanas deben tomar para poder acceder a esa visa de estudiante. Y de ahí en adelante ustedes pueden elegir cuánto tiempo estudiar, pero así mismo, pues tendrá que solicitarse la visa. Exacto, pero entonces ahí ya sería otro gasto enorme, porque si van a aplicar solamente por 15 semanas de estudio, tienen que pagar la visa. Después, si quieren extender la visa, tienen que volver a aplicar. Entonces, la verdad, 15 semanas es muy corto. Otros países que tienen convenio con Australia es que vienen y se llama, vienen, es como solamente de turismo, y vienen y pueden estudiar 12 semanas. Nosotros no tenemos ese convenio desafortunadamente con Australia y no necesitan visa de estudiante. Pero si ya son más de 15 semanas, sí necesitan la visa. Pero obviamente no es conveniente solamente 15 semanas porque después tienen que volver a aplicar. Claro, lo ideal sería de una vez estudiar los seis meses, por lo menos, o que serían 25 semanas. Exacto, sí. Perfecto. Valentina está pensando viajar con su pareja y pregunta si en la acomodación pueden, o dentro de las opciones que ofrece la universidad, hay algo donde puedan vivir juntos. Se podría, por ejemplo, están los edificios donde están los estudiantes, edificios que son, obviamente, ese alojamiento lo maneja la universidad directamente. Estoy segura que sí, que sí se puede, pero como les dije antes, es súper importante empezar a contactarlos desde antes. La otra opción en homestay, normalmente dicen no, pero hay unas familias que tienen, aquí les llamamos granny flat, que es como el apartamento de la abuelita atrás de la casa, y ahí está bien cuando también los alquilan, obviamente, para parejas, pues porque es perfecto. Si hay opciones, obvio, claro que sí. Listo, gracias. Bueno, estoy viendo varias preguntas sobre qué deben hacer para empezar el proceso o con cuál futuro, entonces, quiero recordarles que tenemos cuatro convocatorias en el año para aplicar al programa de idiomas, y para eso, sencillamente deben estar pendientes de las fechas de nuestras convocatorias que están en la página web, la próxima es del 4 al 17 de enero, en este momento no estamos recibiendo inscripciones, así que no podemos empezar procesos por fuera de los tiempos de la convocatoria, y si quieren más información sobre el programa de idiomas, saber cómo funciona y cuál es el paso a paso que llevarían con Colfuturo, la próxima charla informativa que tenemos sobre específicamente el programa de idiomas es este sábado 12 de noviembre a las 11 de la mañana, se conectan a través de Zoom desde la página web de Colfuturo, allí va a estar habilitado el link para ingresar el sábado a las 11 de la mañana. ¿Qué documentos necesitan realmente para aplicar a Colfuturo inicialmente? Solo necesitan su cédula, su hoja de vida, y diligenciar el formulario de inscripción y hacer un pago inicial de 100 mil pesos, pero pues esto lo hablaremos con más detalle en la charla sobre el programa de idiomas, para no quitarles el tiempo a la universidad. ¿Cómo tramitar la visa australiana? ¿Qué consejo o qué respuesta nos darías a esta pregunta, María? Pues lo que les decía antes, 15 semanas... Más largo, mejor. Gracias. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deben aplicar? Tengan en cuenta que el trámite de visa puede estar tardando más o menos unos cuatro meses, esto depende como de la cantidad de solicitudes que la embajada esté recibiendo en cada momento, pero pues la recomendación, si es que apliquen a una convocatoria al menos unos seis meses antes del inicio del curso para empezar todo el proceso con anticipación, tener la carta de aceptación de la universidad a tiempo y que puedan tener su visa aprobada a tiempo. María, hay una persona que quiere empezar el curso en enero y pues ya no alcanza a hacer su proceso a través de ColFuturo. Si quiere entrar directamente al curso de inglés sin obtener el descuento de ColFuturo, ¿cómo se puede inscribir? Tendrían que entrar a la página web o si me entiendes yo me puedo comunicar con esa persona y aquí lo, pues para diligenciarlo aquí directamente. Perfecto. Para quienes quieran hacer su proceso a través de ColFuturo y obtener el 27% de descuento, entonces la aplicación se hará desde ColFuturo y solo deben inscribirse a la convocatoria de ColFuturo y nosotros nos encargamos de hacer su inscripción nos pregunta si ella ya tiene un título de pregrado ¿este es válido para continuar estudios de posgrado en Australia una vez termine el curso de inglés? Bueno, eso es algo que es un tema bastante largo y lo tiene que validar, se llama aquí. Dependiendo de la carrera, no, de una vez le digo que no, todas las personas que conozco yo que son dentistas o doctores, todos han tenido que llegar aquí a estudiar. por lo menos un par de años más, entonces vale la pena que busque dependiendo la carrera que terminó que entre a la página web de acá y diga cómo validar mi carrera en Australia. Perfecto, Daria nos dice que quiere hacer un curso de nueve meses iniciando en abril y luego hacer su maestría en marketing a través del programa Crédito Beca de Colfutur. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debería aplicar a la maestría en la universidad? En ese caso sería para obtener una visa más larga que eso es lo que normalmente se hace que sería el estudio de inglés y luego la carrera en la universidad pero obviamente todo eso depende del inglés también porque si al final de los nueve meses ella no se siente preparada tendría que estudiar más, igual eso se puede ir corriendo pero yo diría que desde ahora si piensa aplicar para el inglés puede empezar a aplicar para la maestría también. Perfecto y aunque no tenga el inglés puede hacer ese proceso ante proceso de aplicación a la maestría y obtener como una carta de aceptación condicional me imagino. Exacto, todo es condicional si ya después obviamente a medida que si termina acá digamos que los nueve meses termina después tocaría hablar aquí obviamente con la parte académica cómo está para saber si puede entrar directamente a la maestría igual todos los cambios si me entiendes con tiempo se pueden hacer Perfecto Bueno hay varias personas preguntando nuevamente sobre los costos entonces quiero recordarles antes de mencionar nuevamente el valor recordarles que esta sesión está siendo grabada y si hay algo que se perdieron van a poder verla nuevamente porque va a quedar en nuestro canal de YouTube y en los próximos días les vamos a compartir también el link donde encuentran la grabación mientras tanto les recuerdo que gracias al convenio establecido con la universidad el costo del curso es de 390 dólares australianos por semana y ahí pues multiplican ese valor por el número de semanas que vayan a estudiar siempre en bloques de 5 entonces no es que para Oscar también que está preguntando si es obligatorio estudiar 25 semanas no cada uno elige cuánto tiempo va a estudiar en bloques de 5 semanas entonces pueden ser 10 semanas o 15 o 20 o 25 lo que mencionábamos era que para tramitar una visa de estudiante para Australia deben inscribir al menos un curso de 15 semanas porque de otra forma pues la embajada no les va a otorgar una visa de estudiante que es la que les permite trabajar ¿estoy en lo correcto María? sí perfecto Juan nos pregunta cómo demostrar solvencia económica para la visa australiana ¿tienes información al respecto? es algo que eso ya es directamente con me imagino que todavía están con la embajada de Chile sí desafortunadamente nosotros no podemos aconsejarlos con nada que tiene que ver con el departamento de inmigración Camila nos está preguntando si podemos compartir tus datos María porque quiere hacer un curso de inglés y después un máster ¿cómo cómo te pueden contactar o a dónde deberían escribir para hacer este proceso de la carta condicional? claro entonces por ejemplo para empezar con la con el curso de inglés obviamente hay un email que es yo si quieres te lo mando ahora Laura también y bueno ahí empezar obviamente nosotros nos encargamos de todo lo que es la parte de inglés pero ya la parte de lo que es con la maestría y las carreras ya tendrían que estar con en international students en el departamento de la universidad también obviamente yo te puedo buscar todos esos links ok perfecto ahí estoy compartiendo en el chat el correo como general del programa de inglés pero recuerden pues que para aplicar al descuento deben hacer su proceso a través de Colfuturo igual pueden escribir para resolver cualquier inquietud ya sea el correo de la universidad o al de idiomas que se los voy a poner también por acá es idiomas arroba colfuturo punto org para resolver cualquier duda ahí queda nuestra información Colfuturo no tiene opción de financiación para estos cursos de inglés el valor del curso con descuento les recuerdo que es 390 dólares australianos por semana también en la página web de Colfuturo tenemos un simulador de costos donde pueden ir a revisar están actualizados los costos de Adelaide y así pueden ver cuánto vale estudiar 20 25 semanas cuánto vale el alojamiento en casa de familia que estos sí son pues valores aproximados que pueden variar el año entrante pero para que tengan una idea de lo que necesitan para estudiar durante cierto tiempo en la universidad con esto creo que quedan resueltas todas las preguntas así que María y Simon thank you so much for your time thank you for this wonderful presentation and I think if students have more questions they can email us you or Colfuturo and we will be very happy to answer them sure thanks perfect thank you very much and thank you for the opportunity to talk thank you gracias y buena tarde para todos gracias buenas noches bye thank you bye bye bye